Entonces este libro de Esther nos refleja la historia de un hombre llamado Mardoqueo y de un rey llamado Azuero, que era rey sobre 127 provincias. Este no era cualquier rey. Este tenía la mitad del mundo, desde la India hasta Etiopía. Cuando la Biblia dice que eran 127 provincias, eran 127 países que Mardoqueo reinaba. Y él hizo una fiesta un día y dijo vamos a celebrar que soy rey sobre 127 naciones, sobre la mitad del mundo. Y llamó a los presidentes del mundo, llamó a los presidentes de todas las naciones y vinieron los príncipes de todas las naciones. Y él dijo hagamos una fiesta. Vamos a hacer una fiesta. Y la fiesta se extendió por 120 días. Miche Parejo, Ron, Lavagallo, ¿qué más los que fueron borrachos? Aguardiente. Lavagallo, Lavagallo, Bolegancho, Chirrín. Eso sí no lo había escuchado yo. ¿Qué tiene el Chirrín? Rastrojero. Están los colombianos sacando para dentro lo que tienen. Miche para todo el mundo. Por 120 días. ¿Saben cuánto es 120 días? Seis meses. Seis meses. Todos los días. Dele. Cuando llegaron a los 120 días, le dijeron rey lleva 120 días. A cuatro meses. Ah, bueno, ya. El tipo dijo, le dieron rey lleva 120 días. El tipo dijo, le gustó la cosa. Siete días más. Y decretó siete días. Aquí está Emilio. Viene entrando el jefe de bloque suramericano. Un aplauso para el señor. Entonces dijo, en medio de sus palos, porque usted sabe que borracho es terrible. Mi papá decía, borracho no es gente. Medio borracho, se alcoholizó, se emparrandó y dijo, yo soy el jefe de mi casa. Y le digo a los príncipes. Le digo al príncipe. Todo el mundo. Ustedes tienen que ver a la mujer mía. Son los más bellos que hay. Se llama Abasti. Otra vieja borracha que estaba por allá con las mujeres de ella echándose los palos. Ustedes llegaron a Abasti. El rey Azuero la manda a buscar para presentarla. Y ella dijo, ¿quién? El rey Azuero. Díganle que no. El eunuco dijo, que es el rey Azuero. Bueno, ¿y qué pues? Sea Azuero, sea vitamina A, vitamina C, vitamina B. No me interesa. Yo no voy. Azuero dijo, ¿qué es esto? Estamos en ese orio loca. Y los príncipes así. Memucán, que estaba allí, un memucán, un consejero, le dijo, mire el rey Azuero. Memucán es mag, el pastor mag. Dijo, denme la palabra, rey Azuero. Esto no es un problema entre Azuero y Basti. Esto no es un problema de marido y mujer. Esto es un problema de Estado. Porque nada más y nada menos los que vinieron fueron los 127 presidentes. O usted nos arregla este problema aquí. Porque esto no es un problema de marido y mujer. Esto es un problema de nación. De 127 provincias. Usted gobierna la mitad del mundo. Si usted no arregla esto aquí, usted nos va a crear un problema en todas las naciones. Porque las mujeres se van a levantar y no nos van a obedecer. Usted arregla esta broma aquí. Esto no es un problema de marido y mujer. Esto es un problema de Estado. Esto no es un problema entre Azuero y Basti. Este es un problema que usted le está creando a todos los hombres. Y Azuero dijo, ¿qué se le ocurre a usted, embajador? Memucán. Y Memucán le dijo, que usted dicte un decreto. Versículo 21. Que usted dicte un decreto. Que a partir de la presente fecha, el hombre se ponga los pantalones y sea el que mande en la casa. Mira cómo salieron los gloria a Dios así. Yo entiendo, hermano, lo que es los hombres oprimidos. Esa gloria a Dios. Este era 1.21. 1.22. Pues se envió carta a todas las provincias del rey. A cada provincia conforme a su escritura. Y a cada pueblo conforme a su lengua. Diciendo que todo hombre. ¿Qué tenía que hacer todo hombre? Afirmás. No les dé miedo leer porque son pocas las mujeres que están. Así que, ¿qué dice el decreto? Bueno. Le da una tembladera en la mano. ¿Qué dice el decreto? ¿Qué decía el decreto según el versículo 22? Que todo hombre. Que todo hombre. Que todo hombre. O sea, ¿qué quiere decir el hombre? Aquí mando yo. ¿Qué me está entendiendo, mujer? Aquí mando yo. Un hombre estaba atribulado. Mal. Porque la mujer lo golpeaba. Y él le decía, dame por aquí donde no se vea, chica. No me de por aquí los moretones. Pero por aquí no se ven. Entonces la mujer lo golpeaba por aquí. Entonces él dijo, le dijo a un compañero, hermano. Yo me quité eso de encima haciendo un curso de defensa personal. Eso es así. Eso es así. Levantas el pie y ¡tah! Sola patada. Esa vieja queda sin aire aquí. Listo. Tienes que cuadrarte así como un samurai. Porque en el cuadre es que está el respeto. Tienes que sacar el pecho. Tírate un poco para atrás. Levantas al pie. Y haces así. Y el hombre le hizo caso. A mí me dice, callado, cuando llegó. Yo digo, tipo, usted está graduado. Usted está graduado. Ese día llegó, hermano. Él tenía que llegar a las seis en punto. Llegó a las siete y media. Hora y media después. Le da una patada a la puerta. Y dice, ¡ya! Está la mujer con un palo de corazón puro. Le digo a la mujer, ¿ya qué? Que ya llegué, mi amor. Que me perdones. Que llegué un poquito tarde. Me duele el pie. Me duele la columna, mi amor. Caminé poquito a poco. Pero que ya llegué. Yo quería avisarte que ya llegué. Entonces, había un hombre en el reino de Azuero, llamado Amán. Y Amán tenía, era un enchufado de Azuero. Él tenía todas las contrataciones. Todo lo que Azuero le decía que hiciera, Amán lo hacía. Y todo el mundo, cuando Azuero, Amán iba pasando. Amán no tenía linaje real. Todo lo que él tenía era el apoyo de Azuero. Él no tenía linaje real. Y como no tenía linaje real, la gente no tenía porque inclinarse. Pero como era un enchufado y tenía plata, la gente se le inclinaba. Pero había uno que no se le inclinaba. Y a ese uno, todo el mundo se le inclinaba. Si él iba aquí, voy para la bodega. Todos los vecinos. Señor Amán, ¿cómo estás, señor Amán? Buenos días, señor Amán. ¿Cómo estás, señor Amán? ¿Cómo le va, señor Amán? Bien, 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 bien. Pero él veía que había uno que le decía, ¿cómo está, amigo Amán? ¿Cómo le va? Cuando él regresaba, le decía a la familia, escúchale, yo lo tengo todo, tengo mi esposa, mis hijos, tengo plata, estoy enchufado, el rey es amigo mío. Pero a mí me molesta, me molesta que hay un tipo que no me adula. Un tipo que no. Pero ¿y quién es? No sé ni quién es. Pero me molesta ese tipo. La cara como la pone. Todo el mundo me da los buenos días así. Y él me dice buenos días. Si él es guapo, más guapo soy yo. Si él es malo, más malo soy yo. Yo le voy a demostrar ese tipo. Alguien investigó, yo sé que él es judío. Bueno, más judío soy yo. Si él es judío, más judío soy yo. Entonces, digo, ¿qué pueblo es ese? Amán investigó que los judíos eran un pueblo que se multiplicaba, que tenían la bendición de Dios. Aquí no importa la bendición de Dios. Un día que Azuero estaba preocupado, firmando documentos, le dice, rey, tengo algo que plantear. Aquí hay un pueblo que está conspirando contra usted, que lo quiere matar, que lo quiere... Dice Azuero, Amán, no tengo tiempo. Toma mi anillo. Porque si el decreto se firmaba con el anillo del rey, era conforme a la ley de Emidio o de Persia. Ni el rey podía abrogar eso. Una vez sellado con el anillo del rey, ni el rey lo podía abrogar. Amán se aseguró de tener el anillo del rey. Se aseguró, como se aseguraron muchos, de tener el anillo del rey. Y dictaron un decreto. Amán decía, yo necesito doblegar ese hombre. Pero no había manera de doblegar ese hombre. Y conspiró. Sacó un decreto a espaldas de Amán. El día 13, por eso es que los judíos, hasta el día de hoy, no les gusta el número 13. Ellos están en el edificio, piso 1, 11, 12, 14. Ellos eliminan el 13, por eso. El día 13, decía el decreto, el día 13 del mes 12, todo el que se levante contra el pueblo judío y lo mate, todo lo que ese pueblo judío tenga es de ellos. Y los judíos eran, los judíos siempre han sido los que más han prosperado. El que tiene corazón judío, mente judía, siempre está prosperado. Nunca tiene el rancho en la cabeza. Siempre está prosperado. Siempre dice, voy a la excelencia. Los judíos son los más ricos del mundo. Y los judíos eran los que más plata tenían. Y sale ese decreto de que el día 13 del mes 12, el que se levantara contra un judío, todo lo que ese judío lo matara, todo lo que ese judío perteneciera a ellos, ¿quién no iba a matar a un judío, mamá? Por nada más quedarse con lo que el judío tenía. Ese decreto le llega a Amán y Amán ve que es, perdón, le llega a Mardoqueo y Mardoqueo ve que ese decreto va con el sello del rey. O sea, conforme a la ley de medio de Persia, ni el rey puede abrocar esto. ¿Qué hacemos? Ya ustedes saben lo que sucedió con Basti. El concurso que hubo y lo gana Esther. Ya Esther era la reina. Y él va donde Esther y no lo dejaron pasar. Y le manda a un mensajero, le dice, hija, mira este decreto que salió, hija. El día 12, el día 13 del mes 12, si ese día llega, nos van a matar, hija. Y todo lo que es nuestro, lo que hemos trabajado con nuestras manos, lo vamos a perder, hija. Y ella dijo, no puedo hacer nada. Díganle a mi tío Mardoqueo, ¿qué puedo hacer? Él le dijo, hija, usted es la reina. ¿Cómo se le ocurre a usted quedarse callada? ¿Cómo se le ocurre a usted quedarse neutra? ¡Neutra! No es el momento de estar neutra, hija. O tú te crees que tú te vas a salvar porque Mardoqueo le había dicho, no digas que tú eres judía. Y ella gana el concurso de belleza como una europea, pero era judía. Y ella la confronta a una palabra que Mardoqueo le dice, tú no, tú no te vas a salvar el día 13 del mes 12, porque se va a descubrir que tú eres judía y ni el rey te va a poder salvar porque eso está firmado conforme a la ley de medios de presión. Tú se va a descubrir que eres judía y tú te vas a cortar la cabeza, te vas a matar, te vas a morir. Cuando le dice así, la mujer dice, hasta yo también estoy metida en el saco, tú también te metida en ese grupito de WhatsApp. Tú te metida en ese grupito de WhatsApp. Bueno, yo quiero ayuno. Díganle a mi tío que declare tres días de ayuno que yo con mis donceñas ayuno tres días porque había una ley después de lo de Basti que el rey dijo, si la reina se presenta sin yo llamar, mátenla. Y si se presenta, si no se presenta yo llamándola, mátenla. La única manera que la reina se va a salvar es que yo le extienda al cetro. Si yo no le extiendo al cetro y ella no lo toca, mátenla. Mátenla. La reina dice, hagamos tres días de ayuno, él se mete tres días de ayuno. Amán sigue con su plan. El día 13 del mes 2 hubo una componenda para matar al rey. Amán dijo, Mardoqueo dijo, entre fulanito y fulanito hay una sedición, quieren matar a suero. activaron el 6 CPC, los ancianos chequeadores, sus jefes de zona, era verdad, había un plan, querían matar al viejo, firmaron, se comprobó, eso quedó escrito en el libro de la historia de las crónicas del rey. Eso pasó, eso pasó. Llegó el momento, el decreto, el decreto. Hay que hacer cumplir el decreto. El decreto se tiene que cumplir, que es lo que dicen los divisores, se tiene que cumplir el decreto, pero que cumple, el decreto se cumple, hubo un director nacional, yo escribí, para que se cumpla el testamento tiene que morir el testador, alguien le dijo, pero eso, eso, pastor, miren lo que dice aquí, eso son la Biblia, esos son pensamientos de ese loco. Yo le mando el texto, Hebreos 9, 16, 17, pero pastor, esto está en la Biblia, bueno, yo no lo había visto, perdón, yo no había visto eso. No hayan como metido un embuste, va a borrar de la Biblia que para que el testador tenga autoridad, tenga poder, tiene que morir el testador. Entonces, Amán decía, tengo el decreto. Un día, la reina Esther se entrevista con Mardoqueo, Mardoqueo le dice, hija, te voy a decir algo, quién sabe si para esta hora Dios te preparó para que tú defiendas la causa del pueblo judío. Si tú no hablas, no importa, si tú no hablas, respiro y liberación vendrá de algún lado, pero viene respiro y liberación. ¿Qué le van a conseguir jefes de zona conspirando? Ancianos de ciudad que todavía están en la conspiración. No les tiemble el pulso para sacar un jefe de zona si está conspirando. Si está conspirando. Y entiéndame que yo no estoy hablando con niños, que estoy hablando con gente que ha alcanzado un nivel espiritual. Yo no tengo temor, no tengo el temor ni estoy aferrado al poder que el que manda aquí soy yo. Yo entiendo que ustedes Dios los colocó allí con un propósito extraordinario y de parte de mí tienen todo el apoyo, todo el apoyo. Yo no voy a echar la palabra de un anciano chequeador por tierra porque creo que los que están aquí quedaron por voluntad propia porque Dios los levantó para ser fieles. no me importa el decreto, Dios me levantó para ser fiel, no me importa que llegue el 13 del mes 12, yo me levanto en victoria con mi pastor o para vida o para muerte. Aquí estoy. Esa es la gente de autoridad. Y Dios comenzó a levantar a las mujeres por primera vez y tienen permiso para nombrar mujeres como jefes de zona. Mujeres de autoridad y de testimonio. Amán hizo tremendo decreto y esperó el 13 del 12 y llega y ese día me monto y voy a disfrutar el morgo, voy a disfrutarlo, ese morgo que tiene mucha gente. Voy a poner en todas las redes sociales ese morgo, en toda la cabeza de mago exhibida, la cabeza de Cabrera exhibida, la cabeza de Juan Banco, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, el regreso de Rocky, voy a poner exhibida, voy a hacer una horca para ellos. Se busca tanto por la cabeza, la cabeza mía de Valemero, la cabeza de Emilio, tanto, la cabeza de, la de mago cobró, cobró precio ahorita, cobró valor la cabeza de mago por el video que sacó, se duplicó, pero la cabeza de Juan Banco sigue estando en el tapete. La cabeza, yo voy por la cabeza de Mardoqueo, porque Mardoqueo no le bajaba la cabeza. Un día, la reina Esther se presenta donde Mardoqueo y le dice, mi rey, ella se presenta todo nerviosa porque el rey no lo había llamado, si el rey no lo hubiese llamado, los guardias iban a matarla. Cuando el rey estaba de espalda y ella llega, mi señor el rey, y cuando el rey voltea que viene un guardia con la lanza, el rey le extiende el cetro y ella toca rápido el cetro del rey. Hay que tocar el cetro del rey, hay que avisparse y tocar el cetro del rey. Si tú tocas el cetro del rey, los demonios no te van a tocar a ti. Venían las lanzas y el rey le extiende el cetro y ella lo toca. Tuvieron que retroceder. ¿Qué quiere mi reina? Le dijo, mi rey, vengo a hablar seriamente con usted. ¿Qué quiere mi reina? Hacer una fiesta hoy. Y como al tipo no le gustaba fiesta, dijo, yo quiero hacer una fiesta en honor a usted. Dígala ahora, esta noche lo espero. El tipo dijo, gran poder. Ese tomó chipichipi, huacuco, ¿qué más? ¿Qué más? Jojorera, ¿qué más? ¿Ah? ¿Quién dijo Vitafer? Oye, te ha resultado Vitafer. Yo sí lo vi en la farmacia, Vitafer, dije, ¿para qué será eso? Ya, gracias, hermano. ¿Quién más? ¿Qué más? Rompecorchón. ¿Qué tiene Rompecorchón? ¿Qué tiene Rompecorchón? ¿Qué es lo que tiene Rompecorchón? ¿Qué es lo que tiene Rompecorchón? Es todo. Hermano, el rey dice que vestirse, la reina quiere fiesta hoy. Cuando estaban allá, ese rey estaba emocionado, le dijo, reina Esther, ¿qué quiere usted? Dígame, ¿para qué me llamó? Ya dijo, mi señor el rey, aguántese, échese otros palitos. el hombre, llama acá, pues, hizo un papalo, a la medianoche, le puso, reina Esther, ¿a dónde vamos? Le dijo, no, quiero otra cosa importante, véngase otra vez mañana. El hombre dijo, mañana. Sí, véngase mañana. Y se trae, a Amán. Amán dijo, ¿a mí? Siete, esa noche el rey no pudo dormir. El rey que había tragado bitafer, rompecorchón, ¿qué más? Guacuco, que dice Bellorín, que Bellorín me dijo ya, hermano, tome guacuco, chip y chip. El rey, como había tomado todo ese cóctel, se le prendieron las orejas, le dio priapismo, averigüen esa palabra de priapismo en el señor Google. El rey dijo, no puedo dormir. Es una cosa que hay que quiera la reina. Porque cuando la mujer trata a uno bien, hay gran poder de Dios. No sé ustedes, pero cuando la mujer le dice, papi, no sé ustedes, pero la mía es así. Cuando quiere una ropita nueva, cambiar todo su closet, papi, aquí está el área para que a ti te guste. Aquí te traje la sopita que a ti te gusta. Y aquí está tu vitafer. No se te olvide tomar la papa. Y hoy, ¿en cuánto miras alí es? Por lo menos tres pares de zapatos. Porque hay mujeres que agarran un centro comercial para ellas solas. Ese vestidito, ese, ese, ese me lo trae así y que me quede así. Señora, el maniquí es tres, tres, sesenta, noventa, sesenta. Y usted es tres ochenta, tres cuarenta. Ustedes, después que se miden el vestido, ay, no. Yo quiero uno que me quede como el maniquí. Y uno, el hombre, dice, ay, Dios, mi esposa manda a bajar cien pares de zapatos. Dice, este, se me ven mucho los pies. Se me ven muy flacos. Yo digo, pero compra un par, aunque sea un par, esa muchacha ha bajado todo. Tranquilo, y se la ve, tranquilo, señor. No las tienes azul celeste. No las tengo en negro, no las busco en azul celeste. La muchacha se mete por allá y ya va a media hora. Señora, le conseguí una azul celeste. Ay, no las tienes en B. Azul celeste no se me debe. Y a mí está a punto de darme un infarto. Es increíble. Yo me imagino a suero ahí que va a querer estar y ahora me pide que vaya otra vez. Seguro a quién me va a pedir que quiere traer a la mamá, que quiere traer a la suegra mía. Papi, yo lo que quiero es traer a mi mamá para que viva con nosotros seis meses. Esa señora seis meses. Yo le he pedido la mía fue por tres meses y lleva diez años. Yo le he dicho al señor llévatela a tu presencia. Ya tiene noventa años. Cuando nos dio el COVID a todos nos dio el COVID y nos enfermó y a ella no le dio nada. Yo dije este es el día. Bueno, no la vamos ni a velar. Dios es grande. Se me trancó la respiración. Nos traía guarapo de limón, guarapo de canela metiéndonos de todo y ella no le dio pero ni los germinios. Usted no le dio la cabeza. No, hijo. Todos los que le duelen la cabeza están en pecado. Yo tenía el pañuelo así y usted lo dio la cabeza. No. Con estos apagones me estaba un soponcio de la la tensión se me subía. Yo tranquila. Yo acosté en el chinchorro. Dios mío, échenme agua. Niña, pero usted ni calor le da. Usted no sufre la tensión. No, hijo. Los que están en pecado son los que sufren de tensión. Una vez fuimos a Margarita. Allá. ¿Cómo se llama la broma de Margarita que se sube? Diverland. Ya Diverland. Dicen, ¿ustedes se van a subir? Mi esposa y yo dijimos, estás locos. Me quedo muerto en la mitad del camino. Llego cada vez aquí. Es una broma, una montaña rusa que se sube, se vuelve. Es una cosa impresionante. Las tripas te quedan aquí. Y ella dijo, yo me monto. Yo dije, listo, señor, monto. Mi esposa dijo, no, mamá, usted, no, no, no. Yo dije, déjala. Déjala. Déjala, porque esto es voluntad del Señor. Uno se preocupa, cuando la mujer quiere algo. Mañana te digo, mañana uno no puede dormir. Mañana te digo. Se montó la vieja en la montaña rusa y no le pasó nada. No, muchachito dijera, la abuelita suicida, la abuelita suicida. Me la llevé para Israel, la vi así, el Señor se la llevaba por allá. Se montó en camillo. Dice, señor, que se caiga del camillo, que se caiga del camillo. Nada, nada. En estos días me dijo, estoy llorando a Dios para que se muera uno de los dos. Y yo dije, señor, escúchalo, pero que sea ella. Porque ella dijo uno de los dos. Bueno, estoy bromeando, yo amo a mi suegra. Quiero que se vaya a la presencia del Señor. Porque no hay nada mejor que estar en la presencia del Señor. Sí o no. ¿Cuánto quisieran estar en la presencia del Señor? Dile, deseo que estén en la presencia del Señor. ¿No quieres decir eso? Emilio preguntaba, todo tiene su tiempo, tiempo de no ser, tiempo de comer, tiempo de morir. Nadie decía a mí. Nadie. Los aménes bajaban de una manera impresionante. Pero resulta que Esther llega a la casa y le dice a la mujer, nada, soy el favorito del rey. Saca la cuenta, ahora soy el de la reina. La reina quiere que yo esté en la fiesta. Esto es impresionante. ¿Quién me aguanta a mí ahora? El decreto se va a cumplir. Todavía sigue el demonio ese de maldoqueo sin tratamiento. Pero yo no, yo no paso a ese, a ese brother. No me agrada ese brother. Eso es lo peor. Eso lo destruyo. Deja que llegue el decreto. Llegó la segunda noche. El rey no pudo dormir. Cuando uno no puede dormir porque algo, sabe que algo le espera en la mañana. Uno busca que leer y le dice al tipo de él, léeme por ahí las crónicas de alguien. ¿Qué libro tenemos por leer? No, aquí están las crónicas suyas. Bueno, léeme las crónicas mías para que me dé sueño. Si usted quiere dormirse antes de tiempo, león, escuche un mensaje suyo predicando usted para que usted vea que usted se duerme rápido. Yo un día prediqué mi mejor mensaje. Le dije a una viejita, hermana, ¿cómo le pareció la predicación? Me dijo, hermano, impresionante, impresionante. Dios me curó a través de usted. Yo tenía siete días sin dormir. Tan pronto usted agarró el micrófono que dijo, Gloria a Dios, me dormí. Que Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Diablo, Dios. Qué forma de, qué forma de ayudar a uno, ¿ah? Entonces, Azuero le dice al hombre el Emea y las crónicas para poderme leer. Entonces, el hombre le dice, hubo un hombre que lo salvó a usted de una conspiración que había. Ya va. ¿Cómo se llama ese hombre? Mardoqueo. Sí, que lo salvó, que uno, pero ya va. ¿Qué le han dado a ese hombre por haberle salvado la vida del rey? Mardoqueo. No parece nada. Ni una distinción. No. Pero, no lo han honrado. No. Ni un vaso de agua. No. Ni una gente le dieron esos valientes. Ni una gente. No, si hombre, hay que honrarlo. Salió. Cuando viene saliendo, ya en la amanecimiento, viene Amán. Le dice, Amán, ayúdame con un problema que tengo. ¿Qué harías tú con un hombre que el rey quiere honrar que le salvó la vida del rey? Eso es conmigo en el valle. Eso es conmigo. Lo que pasa es que el rey es tan humilde que no quiere decir mi nombre. Mire, rey, móntelo en un caballo real. Anota esa idea. Buenísima. Vístalo con un traje suyo. Vístalo de blanco. Anota eso que lo viste. Póngale una corona. Úngalo. Entréguele el manto en el propio Jerusalén. Dale, móntalo ahí. Que le monta que le entregue el manto. Que salga por Notilú, por Social, que lo saquen por Socialme. Que llamen Alcidia. ¿Qué le han hecho a ese hombre? Nada. Ni un vaso de agua. Amán comienza a darle todas las directrices al rey. Móntele un caballo real. Póngalo rey por un día. Rey por un día. Y se me ocurre algo más fastuoso, rey. Coloque un hombre que vaya guiándole al caballo y que el hombre vaya gritando. Este es el hombre a quien el rey ha decidido honrar. Levántame la mano. Así te dice el Señor. Hoy te monto en el caballo de un gran ministerio. Y el Señor te dice. Mandaré ángeles delante de ti que digan Este es el hombre y esta es la mujer que yo he decidido honrar. Él es el hombre y la mujer a quien yo he decidido honrar. No escucho. Yo siendo usted me pongo de pie y digo gloria a Dios. Recibo esa honra. Recibo esa honra. Me han dado palo. Han hecho un decreto contra mí. Pero Dios ha decidido Levante la mano. Levante la mano. Han hecho un decreto contra ti. Han proferido palabras de brujería, de hechicería contra ti. Que te vas a matar, que te van a morir, que vas a tener un accidente. Pero tú eres el hombre y la mujer a quien Dios ha decidido honrar. Y Dios te levanta con una bendición poderosa. Te empujaron con violencia pero te levantó Jehová. Siéntese. El rey dijo eso se va a hacer. Todo lo que Amán está diciendo se va a hacer. Y dijo Amán más o menos como para cuándo para ahorita mismo como que se llama el hombre que yo quiero honrar Mardoqueo y dijo Amán ¿qué? Mardoqueo Mardoqueo y no era Amán no, no era Amán es Mardoqueo. Los que no se inclinaron ante la mentira, los que no creyeron ante una sedición y ante una división, los Mardoqueos que creyeron en Jehová los Mardoqueos que dijeron respiro y liberación vendrá de algún lado para esta hora. Entonces dijo el rey Amán y usted me va a ayudar. Usted es el hombre que usted va a cargar ese caballo y va a gritar por todas las calles que ese es el hombre a quien yo he decidido. Amán dijo esto no me puede estar pasando a mí. Cuando llegó usted me lo viste usted me lo unge usted me lo coloque usted me lo honra. Amán llegó endemoniado a la casa. Alguien le dijo si usted comenzó a caer delante de ese hombre no va a ver quien lo detenga. Comenzó su caída Amán comenzó su caída. Y él dijo pero no importa hay un decreto ya firmado que el 13 del mes 12 los judíos van a desaparecer. No me importa llegó bien endemoniado y dijo no soporto ese judío mardoqueo no soporto la fidelidad de esos ancianos chequeadores son unos alamecates son lo peor son unos vendidos cuánto le estará dando cabrera cuánto le estará dando puertas cuánto le estará dando cuánto dinero le dieron a Mago para que sacara el video y dijera la verdad. Pero es un mardoqueo que se paró enfrente y dijo no señor vive Jehová en cuya presencia estoy que yo no me doblego ante un amán amán dijo construyanme una horca de 23 metros la más alta posible porque voy a exhibir la cabeza de amán la cabeza de mardoqueo tuvo culpa mardoqueo de que amán construyera esa horca quién construyó la horca cuando él llega en la noche están en la fiesta ya mandó a construir la horca quién mandó a construir la horca él llegó a la fiesta todo el mundo en la fiesta el rey ya estaba emparrandado y le pregunta a la reina reina Esther usted por fin me va a a decir que es lo que usted quiere sí rey ya suero llegó el momento de decirle yo quiero que usted salve a mi pueblo porque yo soy judía y salió un decreto rey ya suero que el día 13 del mes 12 todo mi pueblo va a morir firmado por usted rey ya suero quien dijo es yo no he dicho es usted lo mandó a hacer pero quien el malvado amán cuando le dijo el malvado amán amán le dio como como un soponce a suero le dijo amán tú hiciste eso amán dijo bueno yo le explico rey a suero yo le explico a suero porque antes los hombres eran así ahorita no los hombres ahorita son humildes sencillos callados a suero le metió una patada al florero le metió el cetro que tenía los hombres antes eran violentos ahorita no ahorita somos sumisos callados pero en ese tiempo era así le cayó le metió una patada al mueble y salió para allá para el patio a golpear a las matas y aquí y entonces a suero reina estéril yo no no fue así lo que yo quise decir fue otra cosa no fue así reina estéril y yo le dice suélteme cuando le dice suélteme amán cae en el lecho de la reina cuando se está parando viene a suero entrando ah no lo que falta es que también me violes a la reina no no reino llegaron los del cebin lo encapucharon se lo llevaron llévenselo para tu corón llévenselo para allá para Medellín donde los amigos de Pablo Escobar los y dijo estéril tengo una idea mejor rey azuero tengo una idea mejor que dice rey estéril hay una horca nuevecita que está sin estrenar que se le ocurre a usted rey azuero úsenla con ese loco con la mujer y con los hijos quien le hizo la horca amán no le eches diga conmigo amán no le eches la culpa mardoqueo la culpa es tuya amán tu fuiste quien construyó tu horca tu fuiste quien votó tu honra amán la horca que hiciste tu aquí no va a haber perseguidera de brujas los amanes saldrán a la luz y se ahorcarán solo como se ahorcaron los judas ponte de pie un momentito hermano alguien dirá y como resolvemos esto porque esto fue conforme a la ley de medios de persia ni el rey lo puede abrogar el rey dijo lo que yo puedo hacer por ustedes mardoqueo reina usted es entregarle nuevamente mi anillo si un día le entregué mi anillo a un malvado llamado amán para que sacara un decreto de destruirlos a ustedes hoy se los entrego consciente levante su mano derecha hoy les entrego el anillo yo sé que te han golpeado yo sé que muchos han dudado de ti te han llamado traidor han buscado tu caída pero hoy el señor te entrega el anillo de autoridad yo sé que muchos están dolidos algunos confundidos dígale señor desde el día en que yo te conocí desde el día en que te conocí te amo ayúdanos señor desde ese día que decidí caminar en las filas de la luz del mundo yo dije que estaba muerto señor y que no viviría más para el mundo sino para ti oh como puedo señor pagarle tan mal señor como apartarme de esta obra donde yo he visto a mi hermano puerta darlo todo por esta obra porque traicionarlo a sus 90 años no me prestaré para esto mi señor no estaré en las libras de las crónicas del rey como un traidor apareceré en la nueva historia de la luz del mundo y le contarán a mis hijos y a mis nietos que fui fiel que no fui un traidor no importa que me hayan sacado por las redes sociales pero mi generación entenderá que fui fiel a la visión y que no fui un traidor tómale la mano a tu consiervo y levántasela una en el pasillo por favor una en el pasillo una en el pasillo una en el pasillo vamos a sellar esto con tres gloria a Dios como con siervos fuimos llamados a ser fieles les tocará vivir momentos muy duros muy difíciles mantengan la doctrina el Señor los sanará párense firme ante una traición diga yo no soy traidor yo soy leal y moriré si tengo que morir pero defenderé es lo que creí número uno Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios da fuerza Espíritu de Dios fortalece Espíritu de Dios derrama tu unción tu poder tu gloria recibe la fuerza recibe la fuerza del Espíritu de Dios recibe la fuerza recibe la unción Dios te sacará de la deuda Dios te sacará de la enfermedad Señor Señor confirma 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 toca 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 número dos orra carrabacayas suéltale la mano al que tienes al lado levanta tus dos manos no me quiero separar de ti hay una gloria aquí hermano hay una unción aquí levánteme su mano que tengo palabra de Dios para ustedes para su familia así les dice el Señor todo lo que pasó aquí yo lo permití para saber quiénes eran los aprobados pero los que quedarán retoñarán y se multiplicarán volverán las multitudes mil diez mil veces más porque mil diez se escribe con uno cien se escribe con uno mil se escribe con uno lo demás es cero así te dice el Señor te necesito a ti yo cuento contigo y tú cuentas conmigo juntos te dice el Señor tú y yo hacemos mayoría cuando yo diga tres del gloria a Dios que le salga del alma levánteme su mano y diga Señor a usted le hablo que nunca se cuenta en las crónicas que yo fui un traidor o una traidora hoy me paro como mardoqueo a defender su obra y a declarar que somos fieles número tres número tres dale un aplauso al Señor por encima de tu cabeza aplausos go Gracias.